Más dinero, más problemas, así dice mi nena. Cualquiera se dé programa por el brillo en mi cadena. A ver, no tiene salo de compartas ahí, CJ. Ahí está. Gedeado. You know what I'm saying. I know what you're saying, ¿sabes, hermano? Ok, gracias. Estamos fríos, pingüino. King, usted tiene los 20, ¿verdad? Última cucharada, gente, del arroz. GG. GG en el chat, pero el arroz que acabamos de comer. ¿Usted tiene los del otro grupo que le dijo Pantela? Sí, sí. Hola. Mi nombre es Teotimón Toledo. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿De dónde estás? Soy de Dominica Repower. No, pero le estás metiendo. ¿Dónde que estás estudiando? En Open English. En inglés sin barrera. Él es fron de donde lo paríen. ¿Dónde te lo paríen mío? ¿A mí? Sí. En ginecología y autectricia. ¿A dónde? En ginecología y autectricia. ¿A dónde? ¿Y ahí qué se pare? En el hospital. Él nació en la mitad de la maternidad le domines, ¿sabes? La maternidad le domines. La maternidad le domines. Andale, hache. Normal. Ay. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa gente de los TNT? Agáralo. La gente me da esta pena ya. Mira. Yo me quiero desquitar ya. Hay que agárralo a todos. Agárralo a todos. Agárralo a todos. A ti está bueno que te vean que este tiempo, el guapo. ¿Cómo tú sacas con una pistola de esa gente encañonada? No, pero no, no, no. Fue al mismo tiempo. Lo que pasa fue que este hombre roncó, fue. Oh, yeah. Él lo podía bregar, en verdad. Dios mío, hermano. Sí, pero hay que tener cuidado. Porque en ese tipo de lugares en el taller hay muchos mecánicos. Una bala perdida puede matar a una gente. Lo que hay que tratar de evitar tiroteo en ese tipo de situaciones. También es verdad. Yo saco una tola, pero fue para amedrentarlo. Pues yo podía desgranarlo de allá arriba con ese fusil, pero... Y si se me escapa una bala para andar un mecánico. Se le complicará. Es una demanda en automático y perdemos el taller. Perdemos todo. Por una balita perdida. Por una balita perdida, como tú lo dices, de Cherche. Yo le dije, apretan, que no ayude, pero... Él estaba entretenido con un palazo de pizza. Apretan, apretan lo que hay que... Déjame preguntarle algo. Yo estoy pensando en armar todos los mecánicos con Glob. A ver, pero solo puedo utilizarla en el taller o como, hermano. Escuchen, escuchen. Y con licencia exclusiva. Saludos. ¿Cómo va eso, mi hermano? Mire, esa comisaría. ¿Ajá, lo tiene? Señor. Ajá, pero bien. Yo voy para allá ahora mismo. Mire, estaba pensando a ver si usted me autoriza para el malo mecánico con fusiles, con bombas, granadas, con bazookas, con rifles marroquí. Claro. Ahí se complica. Ahí se pone difícil. Claro que se pone difícil. ¿De dónde saco yo tantos permisos? Pues ahí sí es verdad que... Me, 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 me... Coño, hasta el mudo me puse de todo. Pero está bien, ponerme por allá ahora en diez minutos. Estoy ahí. Bueno, cinco. Llegué lo menos posible. Ok, estoy ahí ya entonces. Casi, casi. Oh, shit. Pasa adelante conmigo. Acérquense, acérquense. ¿Quién tiene el cargamento? Sí, correcto. Yolanda, yo tengo los lejos. Ok. ¿Quién tiene los de aquel lado? ¿Tienen el número de cuánto es? Eh... Reitéramoslo ahí, por favor. 7500 por chaleco. Ok. Por 15. 130. Ok. ¿Y lo de los caballeros allá? 150. 150 mil. Pues vamos ahí entregándole... Para no perder mucho tiempo. Que el tiempo es oro. Yes. Bueno, pero yo tirando el cálculo... Son 100... 112.500. 112.500. Sí. A ver, la cálcula. A ver, 15. No, tú sabes sumarlo. Está bien, llévala para ver. Dame tu bolsillo, mi hermano. 246. 112.500 el hueso. El chino lo quería engañar. Cercame dinero. Dale, el chino es un ventajoso. Perfecto. El chino le queríamos echar como 15.000, era. Paso por el día. Igual. Fuimos. King. Venga, usted tiene la otra. Oh, oh, oh. Allí entregarle usted. Es lo que parece. ¿Cómo estamos? Saludos. ¿Estamos bien, y usted? Muy bien. Vamos a resolverle. Ok. ¿A quién le entrego el dinero? A cualquiera. El primero que usted tenga al frente. Somos todos uno aquí. Nada más hay dos que pellizcan en la familia. Venga, venga uno de ustedes para entregarle. Lo leí yo, si va a ser 150. Ok. Eh, caballero. En la última reunión, eh, referente a las placas. No se las trajimos ahora, porque estamos juntándole 200. Para traírsela, sí. Está bien el problema. Lele para allá. Perfecto. Están activos los tigres con placas y esto. Entregó. Nítido. Muchas gracias. Tiene mal el carro, no. Eso es mal encabernado. Los que querían los de la membresía la otra vez. Que para la otra vez ellos iban a dar los 50. Vámonos. El de la moto que vino conmigo. Llévame a ellos una diligencia. Aquí estoy, hermano. Llévame a comenzarías. Espérame, chicos, que bajo. Estoy aquí arriba. Espérame, espérame. Bueno. Ellos van a avisar a los que lo quieran. Me quito la ropa allá más cerca. Quítense la ropa. Hazte una pausa aquí. Chicos, ¿el siguiente destino? Tiene ese chalet de copa allá. Al otro también. Fue, hermano. Para comisaría, dale. El gemero. Así lo vamos a ir a buscar, caray. Lo vamos a ir a buscar. Pero déjenme resolverlo de comisaría primero porque es más rápido. Quitamos cerca. Ah, pues un motocross. Espérame. Espérate. Espérate. Párate ahí. Déjame ver algo en ese motor. Prende luces. Ay, papá Dios. Párate ahí. Párate ahí. Párate ahí. Fárate, hermano. Era un solo golpe, tío. Sí, pero es que ellos se frenaron. Fue literal. Cuidado. Es que iba a que te... Te va... Nos van a tirar. Relajándome. Yo lo veo como muy persiguiéndome. No, para ayudarlo. Usted sabe. Ah, llegamos ya. No, pues también yo me voy. Pero ¿y este camino? Que se me pone loco. Espérate. Oye, ¿te quedas aquí, hermano? ¿O me voy bien? ¡Petan! Espérame. ¡Petanque! ¡Petan, petan, petan! Ajá, se encuentra aquí ya. ¡Petan! Estamos aquí. Ok, déjame a buscarlo. El maestro fue a comisalía. Vine aquí porque tienen a los tigres. ¡Petan! ¡Petan! ¡Petanquecito! Aparecieron dos aquí. Ajá, pero bien. Hay un tercero que se desapareció. Ellos están pidiendo abogados. Pues yo lo atiendo ahora mismo. Usted va a querer... Levanta los calos. ¡Ay, Dios mío! Ni el quina, pero me lo dijo tarde. Ni el quina, pero me lo dijo tarde. Claro, usted va a ver como yo le voy a hacer un trabajito en caoba y yo ahora mismo. Sí, pero trate, trate por favor. Pues lo noto como agresivo. No, no, no. Usted va a ver ahora mismo, Pérez. Déjame cogerle estos prestados de aquí. Recuerden que no podemos hacer un mal pose. Y mire, estamos con mis áreas en Charlie. No, no, no. Le cogiste maletín vacío prestado, fue. ¡Ay, Dios mío! Y allá llegó el abogado de los muchachos, serio. ¿Cómo estamos, chavales? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Solicitaron un abogado? Sí, sí, queremos un abogado. Ah, pues míreme aquí. No necesitamos un abogado, sí. Míreme aquí. ¿No era mí que usted me buscaba? Usted no es abogado. Usted es dueño de un taller. No, pero usted... Como que lo sabe mucho. ¿Y, y, y? ¿Es verdad? ¿Usted fuera? Voy para acá. Ok. ¿Cómo usted sabe que no sea abogado? Ya yo estoy perdido. Ya yo estoy preso. ¡Oh! Mángame ahí. ¡Oh! Mángame ahí, que yo estoy preso ya. Eh, 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 eh. Usted se quieto, usted se quieto. Sí, me tengo pa'cao, eh. ¿Y si ese hombre nos saca a nosotros de ese componente? Ok, ya. No hay forma de yo sacarlo con esa tabana. No, a él. Usted no lo va a sacar. A mí sí. Pero tiene que cooperar conmigo. Tiene que decirme toda la verdad de la situación. Claro, pero... Ese es un abogado... Ese es un abogado componente. No, no, el abogado. El abogado... Ese es abogado. Ese es abogado también. Es más, yo no soy abogado nada. Yo lo que vine con este maletín es lleno de pruebas. Para meterle a ustedes en la cárcel hasta que se pudran. Normal. Ahora hay una opción de que yo no levante cargo. Pues yo sé que no son ustedes. Mírale a la cara. Boca chula que tiene que llamarse ese con esa boca así. Y tú, loco, pues dame un besito. Nada de eso. Y a usted yo estoy cansado de verlo a usted. Yo lo conozco. Lo más probable que sí. Usted es lo que es un sinvergüenza. Bandido. Tanto que se la de en serio cuando anda en la calle. Pero usted es un delincuente igual que yo. Dígale la verdad a los policías. ¿Qué delincuente? Yo lo que soy un hombre que colabora con el bien de la ciudadanía. Yo tú, entonces. No, 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 no. Yo no soy ni policía ni delincuente. Yo soy un tigre que vela por el bien común. Bien común. ¿Tú sabes lo que tú y yo tuvimos en estos días? Que tú nos sacaste. ¿Qué tuvimos? Un fusil que yo tengo. Y Petán lo sabe. ¿Fusil? Eso no era un fusil. ¿Y cómo te le dan licencia para esas armas? Ah, pero mira. A ver dónde está Petán. Petán, venga para que usted le explique. Él quiere saber que el fusil mío... ¿Qué es lo que con eso? No, rifle largo. Uh, sí. ¿Qué más? De todo tenemos. Mira, de por qué tiene... Mire, general Petán. Yo le voy a decir la verdad. ¿Cuál es suelo cargo mío? ¿Y por qué este hombre está aquí adentro? Él va a hacer igual. Yo pido una fuente. Él es el denunciante de ustedes. Yo sí, el único que lo puedo sacar de ahí a ustedes. Si yo digo suerte, lo que no voy a levantar cargo. Ustedes están libres. Efectivamente. Ah, entonces aquí está su verdadero abogado. ¿Saludo? ¿Cómo se encuentran? ¿Saludo? Ah, mire, el abogado ahí también. ¿Saludo? Sí, ese es el abogado. Afirmativo al lado. El abogado parece que salió de un party de bachata. Fue de Chiquito Timbán. ¿O usted tenía otro mensaje para nosotros llamar? No, no tenemos... Dio justo en el punto. Eso era lo que yo iba a preguntarle, mío. Es verdad que sí. Ay. Entonces... ¿Cómo lo prefieren? ¿Quiere un momento solo con su abogado para que hablen con el demandante? Queremos hablar con el abogado y luego con el demandante. Ok. No, no, no. No, no, no. Eso no es así. A usted no me hagan infragante delito. ¿Usted no tiene derecho a un abogado? ¿Para qué ustedes le conceden abogados estos tigres? No, no. Él sí tiene derecho a un abogado, aunque sea infragante delito. Lo que pasa es que el abogado siempre tiene que haber un abogado presente. ¿Por qué? Posiblemente, si usted levanta cargo, esa gente va a ser culpable del delito de extorsión y de robo a un negocio. ¿Le digo algo, abogado? Dígame, caballero detinguido. ¿Usted es amigo del Marulco, verdad? Sí, claro. Esos dos tigres casi matan al Marulco en el taller también. No. Que fueron a secuestrar el taller para cobrar. No, mentira. Al Marulco lo tenían ahí encañonado. No, eso es mentira. No, no, no. Usted... Yo voy a decir la verdad. No, no, no. Yo voy a decir la verdad. Nosotros hoy salimos a hacer un concurso de... ¿Cómo es que se llama componente? De pregunta. De pregunta del sistema general. El que la diga más del otro lado. El que la diga más del otro lado. Yo le voy a hacer una pregunta casiosa. Ajá. Vale. ¿Cuántos años de cárcel ustedes quieren? ¿50 o 55? 50 dividido entre 50. Da cero. 50 menos 50 da cero. Así que queremos... El hueso de 50 entre 50 da cero. Animal del monte. Qué matemática. Sáqueme de aquí. Póngame en otra cera. Con este estúpido yo no voy a estar. 50 menos 50 no es cero. 50 entre 51. Yo le voy a hacer sencillito, señor Petán. Dígame. Yo le voy a levantar los cargos. Con una condición. No, por excelente. Con una condición. ¿Cuál es la condición? Ellos van ahí a mi tallera a pedir una disculpa pública, arrodillado. Ahí está, caballero. No me escuchen, acepten. Que es mejor que caer por eso, ¿entienden? Porque caer por eso. Y ahí yo los mangolaquen cuando vayan a pedir la disculpa. Y me los llevo y les doy parles. Y posiblemente sea peor. Porque ahorita él no quiere levantar los cargos. Y entonces hace una cosa de manga. Como que me estoy arrepintiendo. Es más procesos. Lo es, mi hijo. Un segundo, un segundo. No se vaya, no se vaya. No se vaya, no se vaya. No se vaya, no se vaya. Déjenme hablar sola con nuestro abogado. Sí. Sí. Tenemos derecho a eso nosotros. Pues mire, ya. Hable con él entonces. Mi oferta no está allá. No, ey. Pase. Hable con él, vaya. Ey, venga acá. Ok, mire lo que voy a hacer. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar con el abogado y el caballero. Nosotros nos vamos a retirar. Si pasa algo aquí, pues sabe que se le va a sumar a la sentencia. Si pasa algo, venga caballero, vamos a retirar a los oficiales, por favor. Que hablen, que hablen ellos. Vamos para acá, para hacer el pasillo. Usted tiene muy buen corazón, caballero. ¿Usted cree? Me lo está perdonando, claro. Es para agarrarlo allá y darle el par de palo, eh. No, pero póngalo a eso, que vayan allá y arrodíllalo. Ellos no van ahí solo para dentro, nosotros vamos con ellos en verdad. ¿Ustedes van con ellos? Creo que... Mire que lo que sucede, hasta que ellos no cumplan con la condición que usted le pone, todavía están presos. Es verdad. Sí, hay que llevarlo a una caravana de la comisaría. Sí, pero no me cuadra ahí, ¿no? Yo creo que ellos convienen que se queden presos y paguen sus multas y demandarlos. Usted habla con Pestán. Mire bien, mírame bien. No se le pueda decir que privilegio, que no, que defenderlo. Usted me lo suelta para darle un par de tablazos y no roban más. Pero, oye, escúchenme. Usted habla con Pestán y le dice a Pestán que le deje dar cinco chuchazos. Mire. Cinco chuchazos. ¿Está bien? ¿Cuántos deos tengo? Cinco, pero multiplicado por dos. Cinco chuchazos. Ah, ok. Sí, pero cinco nada más, caballeros. Nada más cinco. Sí, nada más cinco. Cinco, exacto. Cinco. Ok. No, porque yo quiero que más uno es quemado. Pero y el general. A ver. ¿Qué hacemos, gente? Le quitamos los cargos para que vaya en el taller y lo mangamos y le damos su tablazo. Caballeros. Yo tenía entendido que había una persona como que quedó abatida ya en el taller. Sí, me le dieron a uno, me le dieron a uno. ¿Fue empleado suyo? Empleado, empleado. Ok. Vamos tú y yo, ven. Entendido. Vamos a asistirle a los muchachones. Ernesto. Vaya, yo me quedo aquí con el caballero. Bueno, déjalo solo porque no sé dónde está el general. Llévatelo, ven, llévatelo. Yo creo que ellos hablan ya. O sea, lo dejamos preso. Preso, preso. Pásalo preso, yo no lo voy a sacar a nadie. Preso. Eso fue lo que le retiré de los caballeros. Vaya, dame un segundo. Abre. Abre. Esas dos cosas. Oh. Abre. 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 Vamos a dejar preso, normal. El hueso. ¿Y qué fue? Espérese. ¿Y qué fue? Mierda. ¿Y cómo? Preso a 30, no me blendes. Voy, voy, que estaba entrando de locos. Se debe pasar caballero. Preso a 30, no me blendes. Venga. Pasa por aquí, venga. Ok. Me fui ahí. Aquí. Con una pistola en la mano. Un saludo. Un saludo. Oh. Tiene que decirme la verdad. Y le recuerdo también que... Con una pistola en la mano. Un saludo. Que abatieron una persona allá en el taller. Déjeme decirle algo aparte de eso. Ah, pero esa persona estaba armada en el taller y no estaba amenazando a nosotros. Sí, estaba armada. Él no lo estaba amenazando. Usted fue a robar, obviamente. Ese era el seguridad y ahí. Claro que tiene que sacar un arma para defenderlo. Bueno. ¿Y qué hago? Dejo que me respiro. Bueno, pero usted que lo manda ahí a robar al mao y a secuestrar personas de rehén. Oiga, oiga lo bonito. Que no es la primera vez. Que ahora fue que usted lo agarran. Pero esa gente tiene rato yendo para allá. Ema, yo tengo pruebas contundentes. Oiga que esas son las que él se acuerda. Que ese señor que está ahí, el señor Charlie, me pagó para que yo vaya a hacer ese taller. Tengo la transferencia de 5 mil pesos que él me hizo a mi cuenta del banco. Ok. Miren cómo lo vamos a hacer sencillito. Miren cómo lo vamos a hacer sencillito. Hay siete testigos de que yo le transferí 5 mil para la gasolina para que se vayan. Ah, pero que se fue el tapa que usted puso. Está bien, pero escucha. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a buscar los testigos. Si yo estoy hablando mentira, ustedes van a hacer su año de cárcel. No, es que diga van para afuera. Pero si estoy hablando verdad, van a hacer su año de cárcel y van a tener que pagarme una indemnización que no me ha hablado de eso, petán. Yo quiero 100 mil por daño y perjuicio y los clientes que se me fuen. No, yo tengo la transferencia de los 5 mil aquí y la puedo enseñar. Vamos a irnos por abajito, pregúntale sin perdón. ¿Se entiende? Que hable mi abogado. ¿Cómo se encuentra el caballero Charles? Yo estoy bien, bien, bien afectado por lo que hicieron estos caballeros. ¿Usted quiere un abogado? ¿Usted puede defenderse? Yo me defiendo. ¿Usted cree que no podríamos dejar esto así y pedirle un perdoncito? Una pregunta. Si yo voy a la casa suya y me robo la nevera, lo trate en la licuadora. ¿Usted lo hace así? Pero hermano, diga la verdad. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no se han robado trate en la licuadora. Pero otra vez fueron a cobrar una moña y cobran y me empantan los clientes. Y cada cliente que se va, yo estoy perdiendo un full tuning, cuesta 200. 200 mil por cliente, estoy perdiendo. A los lados de esas llenas van a pintar el carro y a la lavado y esos son 150 pesos. ¿Y usted trabaja allá? Bueno, voy a cada rato a enamorarle a las mujeres que tiene. Ok. Toma eso en cuenta, es rebeldía. Él no quiere colaborar, señor. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. ¡Que hablo de abogado! ¡Que hablo de abogado! ¡Que hablo de abogado por mí! ¡Vamos presos ya! Lo que lamentablemente esto pudo escalar bastante grande. Porque si entonces el caballero sí quiere meter una demanda contra ustedes dos, señoras. Yo lo voy a hacer sencillito. Procéselo, normal como ustedes entiendan, y yo voy a poner cargo, voy a poner una demanda. No, no. Quiero demandar. Charly, Charly. Charly, no hay que llegue a ese punto. Ya llegamos, que es diferente. No, no. Un segundo, un segundo, un segundo. Las cosas se vuelven hablando. Usted no quiere un meleí. Un meleí. Claro, le di una solución sencilla y no quisiera. ¿Usted quiso hablar con abogado? Coja abogado. Que lo defienda ya en los tribunales. Normal. Me vas a tener que pagar el taller, ¿eh? Difícil, ¿no? Difícil. Abogado, sácanos de aquí para no arrancarte la cabeza. Aquí mismo, abogado. Sácanos de aquí. Adelante, Junior. No lo voy a hacer perder más tiempo con ese general. Mete esa gente de precios y yo voy a poner mi demanda, mi denuncia. Ah, bonito, señor Charly. Acompáñalo a la salida ahí, por favor. Charly, Charly. 10-4. ¡Ey! Se pone en bruto, Charly. Se pone en bruto. Tuvieron el chance de darle para afuera. Charly. Charly. Dígamelo, caballero. ¿Usted no cree que con un dinerito se pueda resolver la cosa? ¿De cuándo estamos hablando? Es que están dispuestos a pagar 100.000 dólares. ¿100.000? Sí. Miel, pero eso no da ni para un cliente de lo que se fuera. Dígale que si le ponen un 2.5, yo lo hago. Oye, CJ, ¿estás bien, hermano? Sí, voy para afuera ya. Espérate. Espérate, yo le abro. Mala mía, yo te puse a esperar mucho ahí, bro. ¿Por qué tú estás con los tigres? No te preocupes, tío. Fue que llegó un MS. Pensé que te habían golpeado allá adentro, ¿sabes, hermano? Se ponen bruto. Sí. Cada vez le sale peor. Y después que usted se va, ahora quieren se resolver. Usted va a ver. Ahora lo doy medio, lo van a negar. Y cuando yo me vaya, lo van a venir dando. Yo le voy a pedir 500 después. ¿Es que así? Porque es que, como usted dijo, por cada cliente es un tuning. Yo lo digo en Chercha, pero es verdad. Se me van muchos clientes, maestro, y ya los clientes ni quieren ir. Adelante. Porque cada diario pasa algo, ni un día que no entren al mago ahí. 10. 4 voy. Mi jefe, lo voy a dejar. Dele para allá, dele para allá. Dele 500k. Vamos a ver. Esperen. El hueso por ese poloche del cojo está sucio. Mira, está lleno de ñeca, eh. Mínimo yo me revolqué en el lodo. Un vape, como un vape, brother. Mínimo yo me revolqué en el lodo. Pero van acá. Lo voy a dejar preso, hombre. Yo no voy a ir para allá. Caballero, ¿usted quiere venir a sacar? Ah, ok. Eh... Dígase. Venga, venga. Que ellos parece que están cambiando de idea. Oh, van a dar a la feira. La última idea. Venga, para que usted la escuche. Háganos tres preguntas y si las respondemos bien, usted no nos levanta cargo. Hablamos ahora. Oh, eh, eh. ¡Eh, ven acá! Ese hombre está negado. Doscientos minutos. Tengo. Venga, acá. Ya no voy a perder mi tiempo con esa gente. Yo lo voy a demagra. Tiene... Tenía que preguntarle... Y yo cobro por pregunta. Pero, ¿qué pasa? Jajajaja. 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 Venga, Lopat. Hijo. ¿Dónde estás, viejo? ¿Pero qué pasa hermano? Estoy esperando por Sejota, ¿sabes? A noventa si es posible. Jajaja. Normal. Es que no quieren colaborar. Aparte de que hacen la vaina mal, no quieren colaborar. ¿Sabes lo que hay a un negocio Donde uno se está ganando la vida dignamente Y de atemorizar a todos los mecánicos y los clientes? No, y no tanto eso Darle un mal golpe a su mecánico También, que me le dían a uno por el estómago Le dían un plomazo Yo vi uno tirado Yo estaba allá Yo vi uno tirado en el suelo Y tú vas a estar que sacó un fusil Que nada más se usa para ciertas cosas No, no, yo estaba atrás En la parte de atrás Cubriendo por si salían por ahí Pero es que no se pueden poner así Le dían en el estómago Pero así no Pero nada, Charlie, que resuelva Déjale, gracias Acuérdate de la petangue Que me toma la denuncia Él sabe cuáles son los cargos Sí, sí Déjale, gracias Güey ¿Qué pasa, hermano? Ah, no, ni te están ahí dos tigres Tenemos información de todos los tigres, ya Sí, sí, qué noticia mal Hay uno que tiene la boca roja Boca roja, ajá Bueno, se nos vuelve a la otra vez Se nos vuelve a la otra vez Y hay otro Que... Que... El varón Ustedes saben lo más bonitos Que el boca roja estaba en el día del lío Y él se negó Que no, que él no era de ese grupo Y vuelvo ahí donde lo mangamos en el taller Muerto Vamos, vamos a pasar por ahí Normal Patrón, y ayer en el miro Los cogieron a los cinco Y había uno que se llamaba Ebarito Ese es el que estaba ahí El varón Ese nombre yo se lo hubiera dado al maestro Ajá Sí, por ahora confirmamos Netido, netido Ah, ya le podemos hacer sus vueltas El de... El de boca roja El de boca roja El de boca roja El de boca roja Pero como andamos con los tigres Ahora no vamos a ver A ver, como es que se llama viejo Alvarito Alvarito, por aquí a la izquierda Oye, yo dije que no andaban Dique una parte para el norte Y una parte en la sís Y eso es mentiroso A la derecha Cuarta 25 Hay un carro aquí ¿De qué color el carro? A el tío Dobla a la derecha A la izquierda A la izquierda Lo hay adelante Atrás Dale para atrás Yo estoy medio perdido ¿Dónde era la vaina? Era aquí adelante A ver, por aquí viejo No, no, por ahí no Atrás, atrás A ver, me está por aquí Sigue derecho en esta calle Sigue derecho Suave por aquí Suave, dale, suave Por este callejón Aquí era que yo estaba Está bien Loco, no vuelve a pasar por ahí nada No hay nada No hay nada por ahí, vamos No, no, me sacan pistola No, no, que se hay Se hagan una tola ahí adentro ¿Unos ciudadanos? No, no, ya, ya Pueden unos ciudadanos Vámonos Vamos a buscar mi carro Para el garaje Por aquí Por aquí Por aquí Oh, mira lo delivery Oh, demonios Pero, demonios ¿Y cómo andan los pisos? A ver Pero lo delivery Andan seguro, eh A ver Y estas guaguas Dale, dale Dale, dale Espérate, ¿le paga quiénes son? A ver, viejo Son anunnakis, creo, viejo ¿Anunnakis? ¿Anunnakis? Sí, hermano Demonios Ey, tenemos a Anunnakis cayéndonos atrás Normal de chilling Normal de chilling Estamos aquí, estamos aquí Normal de chilling Chocan, chocan Muy bien, muy bien Por el olímpico Doblando Muy bien